¿Eso a Verón que te dejó ir al baño? No, la productora me dejó, él no le pregunté. Me hago, te hago una cantidad, o unas preguntas. ¿Estás yendo durante el día muchas veces al baño? No, no, hace una semana no iba. De los otros sí, de los dos no, iba una semana. O sea, hoy, en estas últimas 24 horas. Sí, hoy sí. ¿Pero fuiste muy seguido? ¿Tomaste algo para ir muy seguido? No, dos veces fui. ¿Pero tomaste algo para ir al baño? Tomaste algo para, venías sin ir al baño. Bueno, que fuera soy, ¿fue provocado por algo o se dio naturalmente? Sí, ayer me dieron fibra para ayudarme en el almuerzo porque no voy al baño. Fibra en el almuerzo, ninguna otra cosa. ¿Tomaste algo que nosotros no te hayamos dado? No. Bueno. Quiero decir algo, ella refiere a una constipación crónica y refiere a un colon irritable anterior. Y nosotros, para regularizarlo y que no pase una semana sin, tres días sí, cinco veces al día, damos fibra para que eso sea sincrónico. Eso está bien, eso es normal. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Él está sugiriendo laxante para hablar con todas las letras. La pregunta es, ¿tomaste algo por fuera de lo que es la prescripción o el trabajo con el equipo? No, no, no tengo nada. No. Antidoping. Es como que me estapé, no sé cómo explicar. Bueno. Justo hoy a la mañana, menos mal, el candado se abrió. Palermo, Palermo se destapa. Palermo la destapa. Fuimos ahí, viste, a los lagos, al Rosedal. Vamos a ir todos los días a destaparnos a Palermo. Estuvo, venía de arrastre Mar del Plata. Mar del Plata puso el tapón. Mar del Plata constipa. Claro. Y Palermo te destapa. Te destapa. Sí, claro. Vamos a ir a Palermo. El sábado te tapás y el viernes antes de la balanza te destapás. Sí, quedás ahí. Listo. Está sincronizado. Va destapadito. Vamos a la balanza. Tengo algo para decirte. No sos la favorita. No sos la favorita. Vamos a la balanza. Mariano. Vamos, Mario. Mario, otro participante complicado que no es elegido por el voto de la gente. Todavía hay opciones. Meli está complicada. CDP al 3002. Cada vez menos participantes para que puedas votarlos. ¿Quién será el favorito? Eso lo sabremos en un rato. Ahora lo que vamos a saber. ¿Qué pasa con Nate hoy? El lunes se apó con lo justo. El miércoles en alerta la salvaron sus compañeros. Ella lo pidió, lo logró. Igual se hubiera quedado en el programa. Y hoy, que es una de las menos complicadas, siente que se va. A ver qué dice la balanza. 87, 100 o menos. Complicada por medio kilo. En este pesaje de hoy, no fuiste elegida por el voto del público. Complicada por medio kilo. Y la balanza muestra una diferencia de 300 gramos. Y por esos 300 gramos, Nate. ¡Te quedás! ¡86, 800! Por 300 gramos, sí, Nate. Bien, se destapó, Vivio. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué es cierto, no? Lo que funciona a Palermo. Él es mi caña encima. Este es el momento en el que digo, ¿qué hacemos acá? ¿Viste? Las caras de ustedes son increíbles. Porque te tiene al filo. Es como ir en un trapecio, ¿viste? Que no sabemos en qué momento nos caemos todos con ella. ¿Qué les pasa a ustedes? No, nos va a doler si se va. ¿Cómo? Nos va a doler si se va. No queremos que se vaya. Pero nos tiene siempre con el mismo peso, 100 gramos. Al filo. Al filo ahí. Como que no hay estabilidad. Aparte queremos que haga ejercicio. Ella es inestable. Aparte hoy iba a la mañana en el desayuno, yo lo sentí que se iba. Lo sentí. Y más. Hubo unas palabras así que nos cruzamos. Pero porque, no, yo diría, sacate eso de la mente. Pensé que se iba. Vos creías. Ella estaba convencida que se iba. Bueno, te quedás. Porque lo que ella... Te quedás. Buen fin de semana. Y a cuidarse mucho, ¿no? A cuidarse mucho. Va.